¡Vamos a la perra! ¡Joaquín, adentro, a saltar! ¡Adentro, más! ¡Salta! ¡Bota, rojo! ¡Más más, Adrián! ¡Manta el rebote, Samir! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Anda en tu sector, en tus zonas! ¡Adelante ahí, la chica! ¡Mantos, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Manos, tienes tu alarga no hará! ¡Cierras, retor y todo! right, ahí se llega! ¡Cierras, retor y todo! ¡Falta! ¡Falta! ¡Puebla, fúera, fúera, fúera! ...el sector de Adrián, tiene que ir arriba, entonces. Tenla, tenla, tenla. Simple! Simple, pide en pie, participa! Participa. Héctor. Anda, anda Leo. Uno, dos. ¡Simple! 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 ¡Habajo! ¡Sue! ¡Solo! ¡Talquilo! Chocó, chocó, chocó. ¡Acércate bien! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dónde va a quien marca, Gatriz! ¿Ah? ¿A quien marca? ¿Dónde vas Héctor? ¡Héctor! Ven hacia afuera, tú Máta al medio, parate al medio, espéralo Ahora, mete la prisión, hay control todavía Vale, una línea y pase, está aquí, Héctor, espéralo ¿Dónde vas? ¡Vamos, vamos! ¡Que nos viene sin falta! ¡Que nos viene sin falta! ¡Venga! ¡Venga por encima! ¡Venga, ven por la bata! ¡Venga, ven por la bata! ¡Adrián, fuerte! ¡Venga, anda! ¡Saleo! 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 ¡Venga, anda! ¡Cortura, cortura! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Saleo! 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 ¡Anda, anda, Adria! ¡Anda, Adria! ¡Yo! 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 ¡Con Héctor! ¡Saleo! 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 ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Saleo! ¡Saleo! ¡Está bien! ¡Apóyelo! 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 ¡Sí! 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 ¡Sácalo! ¡Sinfe! ¡Sinfe! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Sinfe! ¡Bajo, bajo! ¡Fuera! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adrián! ¡Adentro! ¡Entrando! ¡Diagonal está entrando! ¡Con Héctor! ¡Acércate! ¡Piedad Héctor! ¡Vamos, piloto! ¡Aquí vos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí vos! ¡Aquí vos! ¡Aquí vos! ¡Aquí vos! ¡Aquí vos! ¡Aquí vos! ¡Sinfe! ¡Eh! ¡Con quien más está! ¡Al brazo! ¡Al brazo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Falta! ¡Sinfe! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Gema! ¡Aquí vos! ¡Sal! 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 Salvas Ahora, Tecno Revisa tu espalda ¡Pero Quirés! Si es eso sin falta Anda, 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 eh Vuelve, Vector, vuelve ¡Con el, con el, con el Héctor! ¡Con el! ¡Arriba, arriba, arriba! Con la espalda, Alexis pega ¡A Alexis, arriba! Piel, métete al espacio, hasta que venga Adrián. Más atrás. Dale Seba, dale Seba. Seba, lateral. Y agotaron aquí, no te caes en pilota. Vamos a ir en frontal. ¡Fanta! ¡Adiós! ¡No salgas, Pierre! ¡No salgas! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡No hay control! ¡Simple! ¡En el espacio! ¡En el espacio! ¡No hay compañeros! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Salta, Adrián! ¡Salta, Adrián! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Anda, Joder! ¡Anda, Joder! ¡Corta, corta! ¡Bajo, abajo! ¡Bien, bien, bien! ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? ¿Con quién voy, conteras? ¿Con quién voy? Que no te lleve, 45, que no te lleve Que no te lleve Que no te lleve ¡Falta 10! Que no te lleve ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! No hay control, vamos, vamos, vamos ¡Sal, sal! Ahí nomás saldrán el espacio ¡Mirando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No caiga! ¡Sale, sale, salta! ¡Sale, sal! ¡Sale, sal! ¡Rafa! ¡Simple! ¡Joaquí! ¡Simple porque regresa de nuevo Directa el rival! ¡Ven, en la línea con Alexis! ¡Ojo, Alexis, ven! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡En la línea de ellos! ¡Salta! 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 ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Salta! No hay control, simple, simple Casi un producido Simple ¡Vamos, vamos! ¡No le apareces! ¡No le apareces! ¡Hey! 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 ¡No le apareces a Joaquín! ¡No quiere jugar! ¡No! ¡Sácalo! ¡Para este medio campo! ¡Vámonos aquí! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Alexis! ¡Vas adelante! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Todos van a la bola! ¡Todos van a la bola! ¡Todos van! ¡Todos van! ¡Todos van! ¡Todos van! ¡Todos van! ¡Ul! ¡Sale de la línea, Leo! ¡Por encima! ¡Por encima! ¡Por encima! ¡Ey! ¡En la línea! ¡Simple! ¡Simple! Deja de poner la parte interna, Sebastián! ¡Sebastián! ¡Allá! ¡Sebastián! ¡Que le empeines allá! ¡Ahí no más, Leo! ¡Adrián, en el espacio! ¡Anda, Alexis! ¡Más cerca! ¡Solo! ¡No la pierda! ¡Salta igual! ¡Salta igual! ¡Salta igual! ¡Salta igual! ¡Otra! 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 ¡Vale! ¡Encáralo! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Adrián, en tu espalda! ¡Adrián, en tu espalda! ¡Adrián, en tu espalda! ¡Sal! 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 ¡No me ves! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡ ¡Deja de mirar el balón! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Deja de mirar el balón! ¡Héctor! ¡Cerca! 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 ¡Cierra Héctor! ¡Cierra! Ahora ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Abajo! ¡Vamos los dos ya! ¡Dale! ¡Salt! ¡Salt! ¡Ey! 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 ¡Venga, Héctor! ¡Venga, tu marca ya! ¡Seba! ¡Venga, arriba! ¡Viva la espalda, Paulo! ¡Con Héctor! ¡Sal! 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 ¡Arriba! ¡Seba, tu línea! ¡Seba, tu línea! ¡Pasa, Héctor! ¡Pasa, Héctor! ¡Ja! ¡Pasa! 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 ¡Salto! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Simple! ¡Siene siempre la gente! ¡Dale! ¡Para que respeta! ¡Adiós! ¡Sal! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Siempre! ¡Abre, Toni! ¡Abre, Toni! ¡Leo, solo a marcar! ¡Leo, solo a marcar! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Leo, tómalo! ¡No retroceda! ¡Tómalo! ¡Ven, ven, ven! ¡Enri, ven! ¡Enri, ven! ¡Enri, ven! ¡Arriba! ¡Placha, bruja! ¡Abri, abri, abri! ¡Abre, abri, abri! ¡Abre, abre, abre! ¡Legó, agri, agri! ¡Bien, agri! ¡Abre, abri! ¡Abre, abri! ¡Abra, revista! ¡En la línea esto! ¡Vale, Adrián! ¡Anda a apoyarlos! ¡Anda a apoyarlos! ¡Bien! ¡No nos miren, no nos miren! ¡Anda, anda! ¡No nos miren, no nos miren! ¡No nos miren! ¡No nos miren! ¡Siempre delante! hacia adelante adelantó, adelantó ¡Pied! Pide, Pied, 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 Leo Pide, Joaquín ¡Va, no, va a cerrar! ¡Vale, anda! ¡Vale! Pied, Pied Pied, Pied, Pied Parate al costado de Adrián ¡Vale, despídase!